Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero. Un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del duero con su hacha en leñador, y el carpintero te convierta en melena de campana, lama de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que lo descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hacia la mar te empuje por valles y barrancas, olmo. Quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera.